Bueno, lo de hoy va a ser como muy interesante, muy especial. Yo sé que os morís de ganas de que empecemos bailando, pero hoy no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque estoy con una piedrita en el riñón y porque además luego va a venir Radamati, que va a hacer un concierto. Entonces, bueno, la idea un poquillo es que hablaré, voy a hacer así como una pequeñita parte expositiva, luego Lara Roy, pero sobre todo nos gustaría crear aquí un espacio para que reflexionemos conjuntamente sobre este tema. Bueno, esta actividad que vamos a hacer hoy aquí va a tratar sobre el tema del postureo, que es un tema que es muy de actualidad y sobre todo motivado por la pandemia, donde la gente joven se ha comunicado más a través de las redes y todos buscaban un poco dar la imagen mejor de sí mismo. Entonces, hemos planteado la posibilidad de hacer esta actividad. Esta actividad es primicia aquí en toda España, así que agradecer a Isa Duque y a Roy Galán por aceptar esta propuesta y venir al Caniza a presentar este formato que es novedoso. Queremos desde la delegación intentar hacer actividades para conectar con la gente joven. No paramos de trabajar. Detrás de este proyecto hay muchos meses de trabajo, no solo míos, también de los técnicos, de Isa, de Roy, de los técnicos de Isa, o sea que ha sido muy laborioso y esperemos que le guste mucho a la gente y que sea un éxito. Bueno, si pensamos en postureo, ¿qué imagen nos viene? Muchas veces es como, bueno, pues una persona joven, bueno, es igual mujer, una mujer joven, así, rollo selfie, rollo morritos. Bueno, estará un poco rollo 20, ¿no? Este momento así como, ¿no? Pero como la evolución de esto y seguramente nos vendría como esa imagen, ¿no? Vamos a hablar un poco de la juventud actual, de las redes sociales, de todo lo interesante que se puede sacar de ellas y que ya la juventud actual está sacando, pero también de toda esa otra cara, ¿no?, que tienen y ver un poco qué podemos hacer, pues igual frente a los algoritmos, ¿no?, que manejan nuestras vidas, porque al final nuestra vida, ¿no?, el espacio online y el espacio offline se ha mimetizado por completo, ¿no? Pues ver un poco cómo podemos ser como agentes activos y activas para que no sea un algoritmo, ¿no?, o una política concreta de una aplicación la que nos maneje, la que nos diga qué comprar, cómo vestir, qué hacer. Y entonces he aprendido que yo pensaba cuando era joven que yo tenía que ser de una manera determinada, ¿no? Que me exigían ser un tipo de hombre determinado, que además yo tenía que ser este tipo de hombre, ¿no? Yo tenía que ser, no sé, uno de ahí, nadar, ¿no? Algo así. Sí, la verdad que mi labor como activista se desarrolla en redes sociales y creo que es interesante que se establezcan estos lugares de encuentro, sobre todo para ver qué estamos dejando de ser, ¿no?, en Internet y qué estamos dejando de ser en la realidad, porque al final eso es una proyección más nuestra en el mundo virtual. Bueno, aquí un poco la idea es crear un espacio, ¿no?, para que podamos dialogar sobre eso. Sí que va a haber como una parte, como al principio, como más expositiva. Y luego también es como plasmar todo eso que ya se está haciendo muchos, pues, ciberactivistas, ¿no?, desde TikTok, desde Instagram, que ya están utilizando las redes sociales como herramientas de transformación social. Porque sí que es cierto que nos han vendido solo como la cara B de las redes sociales, ¿no?, como, pues, diseñar, ¿no?, nuestros algoritmos, nuestras aplicaciones, por ejemplo, ¿no?, a mí los adolescentes me cuentan, pues, yo tengo como una cuenta de TikTok donde me salen como cosas muy rando, ¿no?, muy aleatorias, pero otro algoritmo que me lo he currado y me salen personas que están trabajando el tema de ecologismo a través de TikTok de forma súper interesante, ¿no? Creo que lo que hace es potenciarlo mucho, ¿no?, porque en la vida también existen esos riesgos, ¿no?, y existe toda esa estructura, ¿no?, que nos vende una imagen irreal o, sobre todo, deseable. Hace unos días se sabía que Instagram y Facebook eran conscientes de que promovían, por ejemplo, modelos de belleza complicados o problemáticos para determinados adolescentes, que los adolescentes cuando ven Instagram se sienten peor si están mal, ¿no? Y, bueno, creo que es una forma también de decir, oye, no te puedes creer todo lo que ves aquí, ¿no?, y, sobre todo, invitar a la gente a ser un poco más honesta, porque, pues, si solo vamos a estar aquí una vez, ¿no?, voy a avanzar la vida siendo quien no eres. Que cuando me siento más frustrado, más frustrado, me silencio. Determinarás cuentas que, bueno, pues que me encantaría que no me afectara, pero me afectan. O he aprendido a seguir a cuentas más reales, ¿no?, también hablaré mucho de la violencia estética, de la gordofobia, de la presión, pues también qué interesante seguir cuentas que cuando las ves, te ves, ¿no?, porque al final estamos siguiendo a veces como ciertas vidas que sabemos que son de mentira, pero vemos tantas en un minuto y tan rápido que nuestro inconsciente, ¿no?, nuestro psiquismo no puede hacer esa diferenciación, ¿no?, y al final se crea como una brecha entre quién soy y qué veo, qué me gustaría ser o qué podría ser y qué es falso, pero ahí se crea, ¿no?, ahí se genera. Claro, en la construcción de la identidad, ¿no?, todos necesitamos un reflejo de los demás, este reflejo ahora mismo es un cuadradito, ¿no?, en un móvil, que nos devuelve una imagen absolutamente deformada. Por ejemplo, creo que algún país nórdico, ahora no sé si era Suecia, bueno, habían puesto como un... habían hecho una ley en la que obligaban a las personas que usen filtros a decir que están usando filtros, ¿no?, como cuando vas a ver a alguien y te dicen que es ciencia ficción, ¿no?, o que te dice la cajetilla de tabaco que fumar, pues, perjudica a la salud. Y, bueno, me parece interesante porque, si no, lo que estamos haciendo es que generan un malestar en la gente porque estamos promoviendo un imposible. Eso es lo que hace este sistema, ¿no?, pero vamos a intentar ponerle un poco de freno, ¿no?, porque eso genera infelicidad. ¡Vamos a poder ponerle un poco de frío, ¡vamos a nuestro pedazo a una organización! ¡Vamos a poder volver a buscar! ¡Vamos a poder atenderre un poco de fortalexión! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a poder готовo! ¡Vamos a perdón! ¡Vamos a poder volver a, ¡vada 꿈em comparias! Gracias.